Nacho Pala enfrenta un momento difícil en Supervivientes. Durante estos tres meses ha dado lo mejor de sí, pero hoy se encuentra en la cuerda floja. Su expulsión del reality podría ser inminente. Está nominado junto a una de las rivales con mayor peso de la competencia, Annabelle Pantoja, y que podría convertirse en la novena mujer en ganar el concurso en su historia. Así que se ha propuesto conmover a la audiencia con el drama que vive con Miguel Bosé y sus hijos, su nueva pareja, y la precaria situación económica por la que está pasando después de separarse del cantante. En el puente de las emociones, el artista abrió su corazón y confesó entre palabras entrecortadas, los peques no entendían nada. Y, seguramente los mayores tampoco. Ni por qué y cómo sucede. Se derrumba todo y aparecen cosas elorribles como el odio. Ni cuatro niños fueron capaces de evitar. Separar a la familia fue lo más doloroso y traumático. No saber explicarles es muy duro. No. Fue media vida y no creo que tenga algo así con nadie nunca más. Pido perdón por todo lo que ha pasado y no he sabido hacer, dijo. Separar a la familia fue lo más doloroso y traumático. Desde el plató de Salva México Hernández no pudo contenerse. Puso en una balanza las palabras dichas por Nacho Palau y arremetió contra Miguel Bosé. Considera que el cantante al separar a sus hijos ha cometido una serdada a nivel mayúsculo y que el ADN le da igual. El colaborador señaló a Miguel Bosé de gozar de una buena posición económica y social que le ha permitido seguir adelante. No te das cuenta que le haces daño a tus hijos y a los hijos de Nacho Palau. No te das cuenta que eso es inhumano, los ha separado. Es una barbaridad. También asomó que otra barbaridad que ha hecho el cantante es meterse en el tema de las vacunas pero, moralmente separar a cuatro niños que se han criado como hermanos.